Hola, soy Marga Serra del equipo de Kissing en Valencia, España. Y os voy a hablar de este producto que es de uso continuado y de aseo personal, que es nuestro shampoo con ganoderma. Deja un pelo muy sedoso, muy limpio y nos lo cuida y nos lo protege y nos lo nutre. Porque al contener ganoderma lo que hace es proteger más la raíz del cabello. Su uso continuado mejora en muchos aspectos de volumen y de tener un pelo más sano y más revitalizado. Incluso se puede hacer con café negro y poner un poquito de la solución del shampoo y hacer una mezcla. Y como último preparado, antes del enjuague, dejarlo unos minutos el pelo impregnado con el café de ganoderma y con el shampoo. El resultado es espectacular. Se queda un pelo precioso, sedoso y brillante. Y la verdad es que es una maravilla. Dura más tiempo limpio y te sientes como si le hubieras dado una fuente de vida a tu cabello. Pues nada, os animo a que compréis y utilicéis el shampoo con ganoderma. Un beso amigos.